Hola, soy Antonio Rejola. Quiero enviar un especial saludo en este Día de Tristeza a toda la sociedad civil nicaragüense. En tiempos que se pretende imponer la impunidad y acallar las voces disidentes, el registro de memoria, el trabajo y documentación para contribuir a los procesos de verdad y justicia son fundamentales y las organizaciones de derechos humanos han hecho una labor admirable y muy valiente. En especial, quiero también mandar un gran abrazo a todas esas madres que a pesar de su dolor desgarrador no han cesado un solo día en su lucha y clamor por la justicia, la verdad, la memoria y la reparación. A todas ellas, a sus familiares y también a sus hijos e hijas asesinadas, les quiero decir que la Comisión Interamericana va a seguir acompañándolas en su clamor contra la impunidad.